Gambeteros, el Real Madrid estaría preparando tres mega salidas para consentir a Bellingham. Vea jugada del Barça con De Jong, van por Leao y Beckham le niega a Messi jugar los Juegos Olímpicos. Pero hoy comenzamos con el Manchester City. En unas horas juega contra el Copenhague y Pep Guardiola mandó una amenaza al resto de equipos dándole un golpazo a Messi por Haaland. Sabemos que el entrenador español es un fanático más de lo Messi. Cada que puede retirar flores al argentino, lo llena de locio, sencillamente lo considera el mejor de la historia. Y con Haaland de a poco va haciendo lo mismo, gambeteros. Sabe que el androide también es un fenómeno para la edad que tiene. Pero Pep siempre ha elegido a Messi sobre Erling Haaland cuando la prensa hace comparaciones entre estos dos monstruos. Por eso nos sorprende las palabras de Guardiola en conferencia de prensa por el partido contra el Copenhagen, que hace a un lado a Messi para alojear totalmente a Haaland. Erling es un gran competidor, nos ayuda en muchas cosas, no necesita hacer goles, tiene una mentalidad especial. Sus números son increíbles, ni siquiera Messi o Ronaldo a su edad metían tantos goles como él. Guardiola no miente, Messi y Cristiano Ronaldo apenas superaban los 150 goles entre el club y selección a sus 23 años. Haaland ya está cerca de los 250. Y a ver, esta comparación que hizo Pep no es para hacer menos a Leo, o para decir que ahora Haaland es mejor que él. Nada de eso, gambeteros. Hay dos razones. La primera, ya te la contamos, es para mandar el mensaje al resto de equipos de Champions que tienen al mejor killer del mundo. A un killer que tiene mejores números que CR7 y Messi en su momento. La segunda razón es para darle confianza a Haaland, darle uso de espaldo y apoyo. Pues recordemos que el noruego tiene poco que salir de una lesión dolorosa en el pie, y aunque ya ha jugado un par de partidos y ha marcado, este será su primer partido importante tras su lesión por estrés en el pie. Ahora vayamos con el Real Madrid, gambeteros, ya que la directiva blanca estaría preparando tres salidas, todo para consentir a Jude Bellingham. Diferentes medios revelan que los merengues irán con todo en este mercado de verano. Hay muchos nombres que suenan, Mbappé, Lenny Lloro, Miguel Gutiérrez y Alfonso Davies. ¿Le harán todos? La verdad, no estamos seguros, pero al menos un par sí es muy posible. A esta lista se une un nombre, gambeteros. Un pedido especial de Jude, su hermano, Job Bellingham. Tiene 18 años, actualmente juega en el Sunderland de la segunda división del fútbol inglés, y su juego es muy parecido al de su hermano Jude. De acuerdo a diferentes medios en Inglaterra, Job ya estaría siendo seguido por el Real Madrid. Aunque hay dos factores que podrían subir su valor hasta los 15-20 millones de euros, que el Sunderland tiene posibilidades altas de subir a pela Premier y buscarían quedárselo, y de acuerdo a todo mercado, la Lazio también lo quiere. Además, Florentino quiere consentir a Jude de todas las maneras posibles, quiere que la estrella juegue con los mejores. Eda sería una de las razones por las que no se rendió por el atacante francés y el defensa canadiense, aun y cuando sus posibles fichajes se han complicado un mundo. Esta cifra, más la cantidad que pagarían por los otros jugadores que está interesado en Real Madrid, y más el sueldo exagerado que tendrá Mbappé, es imposible a Florentino Pérez mantener a todos sus jugadores que actualmente tiene en la plantilla. Por esa razón, los tres sacrificados serían Modric, Nacho y Lucas Vázquez. Los tres acaban con trato a finalizar la temporada y la directiva no tenía intención de renovarlos, tendrían ofertas del fútbol italiano, inglés, Arabia y hasta la MLS. Pueden ir al club que quieran, pero en Real Madrid ya tendrían las puertas cerradas. 6. Liverpool se robaría a Megadete y dos cracks. No es un secreto que la directiva de Liverpool tiene de candidato número uno a Xavi Alonso para reemplazar a Union Club, pero no sería el único elemento importante que los de Anfield le quieren robar a Leverkusen. También quieren robarse dos megacracks. De acuerdo a The Mirror, hubo jugadores en el partido de Leverkusen contra el Bayern. Fueron a ver al técnico español, pero también llenaron informes sobre Piero Incapié y Florian Burtz. El ecuatoriano está atrasado a 35 millones de euros y el alemán de 100 millones. No les saldría nada para a Liverpool comprar a estos dos cracks. 5. Dios Joao Félix. Gambeteros, hay preocupación en el cuerpo técnico por Joao Félix, ya que el portugués se lesionó el pasado 30 de enero en un entrenamiento. Se esperaba que pudiera estar al 100% para el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Nápoles. Sin embargo, ven muy justo que Joao pueda recibir el alta para este partido. Y obviamente, Xavi no lo arriesgará para el encuentro, por lo que dice adiós al primer enfrentamiento contra los italianos. Se espera que el portugués pueda estar en óptimas condiciones para el juego de vuelta. 4. Terror en Real Sociedad por fans del PSG. Los otros del PSG son peligrosísimos gambeteros. Por este motivo, la Real Sociedad lanzó un comunicado a sus 2.000 aficionados que hicieron el viaje a París. Mantener una actitud pacífica y respetuosa en todo momento. Evitar cualquier tipo de provocación o enfrentamiento con los aficionados del PSG. Y seguir siempre las instrucciones de las autoridades. Asimismo, la policía local recomendó que los aficionados de la Real Sociedad no usen la línea 10 del metro, pues es la línea que habitualmente se mueve a los aficionados más radicales del PSG. Esperemos que no pase nada de gravedad fuera del estadio y que el espectáculo se quede en la cancha. 3. ¿Tuchel se acerca al Barça? De acuerdo al Diario Sport, la directiva sigue soñando en que Jürgen Klopp sea el futuro reemplazo de Xavi Hernández. Sin embargo, debido a las dificultades de ficharlo, están sondeando otras opciones. Una de ellas es Thomas Tuchel, que no está teniendo una temporada sencilla con el Bayern. Y podría salir de casa si no gana la Bundesliga o va a ser algo importante en Champions. Además, el alemán no mantiene buena relación con jugadores importantes como Kimmich o De Ligt. 2. La respuesta de Beckham por Messi a París Cámbeteros, como saben, Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos desde el 2024. Mas Charano dirige esta selección y reveló que está obligado a invitar a Leo Messi a Géz de María. En ese torneo se puede llevar a tres refuerzos mayores de 23 años. El problema es que muchos equipos no prestan a los futbolistas al no estar obligados por no ser un torneo FIFA. Sin embargo, de acuerdo a Leo Paradiso de ESPN, David Beckham no tendría una respuesta por si Leo decide ir a París. Si decide jugar a los Juegos Olímpicos, Beckham, los hermanos Mas y el Tata Martino le dirían, anda tranquilo. Además, diferentes medios han revelado que Messi estaría feliz y tiene las ganas de volver a participar en los Juegos Olímpicos. 1. Oficial. Se pillan a Benzema. Karim Benzema ha comenzado mal el 2024, pues ahora fue cepillado de la Champions de Asia por Marcelo Gallardo. El Alicicat se enfrenta a Navajor Nangman en los octavos de final de esta competición. Sin embargo, lo harán sin el atacante francés, ya que en la Champions de Asia solo se permite que cinco jugadores extranjeros entren en la convocatoria. La principal razón de que el DT argentino haya dejado fuera al galo es porque no hizo pretemporada correcta. Aún así, en caso de clasificar a cuartos Benzema, podría entrar de nuevo a la convocatoria de Marcelo Gallardo. Hoy cerramos el noticiero hablando del Barcelona Gambeteros. En los últimos días te hemos contado que la directiva culé ya está analizando qué jugadores vender y así tener dinero para hacer un par de fichajes en el mercado de verano. Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas dos semanas es un pez gordo, Frenkie de Jock. La intención de la directiva con el neerlandés es renovarlo. Sin embargo, Frenkie aún no se quiere sentar a negociar. El problema viene aquí Gambeteros ya que su contrato acaba en el 2026 y el club le ofrece más años de estabilidad, pero a cambio de que sufra una baja salarial más. Recordemos que Frenkie ya sufrió unas dos temporadas atrás y no quedó tan contento que digamos. Es algo que ya sabe la directiva. Saben que a Jock no le gustaría esto, por lo que nos hace pensar que podría llegar un plan de la directiva para venderlo con la excusa de que intentaron hacer de todo para que se quedara, pero al final el futbolista fue el que no cedió. Y es que una posible venta de Frenkie de Jock dejaría como mínimo 100 millones de euros en las arcas del club catalán. Y si logran vender un porcentaje de Barça Studios, tendrían el dinero suficiente para traer un bombazo a un megacrack. El elegido sería Rafael Vea. Leao es un futbolista que le gusta muchísimo al Barça. De hecho, lo intentaron fichar antes de que renovara con el Milan. El portugués aportaría muchísima velocidad de gol en el equipo, pero evidentemente llegaría si el Barça logra vender a un jugador como Frenkie, pues Leao no saldría a Italia por menos de 100 millones de euros. Además, medios como Sport aseguran que la directiva no haría tantos fichajes en verano. El objetivo son dos claros, como te mencionamos una estrella como Rafael Leao y un mediocampista como Alex García, cuya cláusula de rescisión ronda los 20 millones de euros. ¿Qué podrías bajar porque el directivo ofrecería a cambio a Romeo y Eric García o incluso a Pablo Torre como parte de la transferencia? ¿Crees que es un buen negocio vender a Frenkie por Leao? ¿O en todo caso, a qué jugador traerías por el neerlandés? Yo, te leo en los comentarios.